Por más de 15 años he trabajado en diferentes sectores sociales interviniendo desde los derechos sexuales y reproductivos, exactamente en el VIH. Me motivó trabajar con las poblaciones más vulnerables para reconocer las necesidades y poder apoyar en el acompañamiento, en todas las rutas que se requieren y claro está en toda la escucha y orientación que necesariamente en los sectores más marginados y con más dificultad a veces es tan necesario. A lo largo de esos 15 años he tenido la oportunidad de trabajar con las mejores personas, aprender de las poblaciones que he tenido que intervenir y así mismo poder aportar en esa lucha contra el VIH, en el tema de autocuidado, en el tema de prevención y claro está en todo lo que enmarca los derechos sexuales y reproductivos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!